¡Hola! Él es el que viene ¿Qué me trajiste? Pues que te lo den si quieres Es un cuadro de mis flores favoritas Es una sorquilla Esta hojita viene por parte de una Es una muchacha Este es un vino casero Para ti y uno para su chocher Porque la otra vez me ayudó Entonces Esta hojita ya se me hizo muy fea Es una dedicatoria Yo había muchos fuentes Bueno, voy a meterme un poquito más ¿De roma? Sí ¿Será que la leyera? Es que Un poquito casi te la vas encima Solamente he podido ver a Galilea Pero tenía la necesidad ¿Quiere que lo abramos? Sí ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Cuál fue este mes no Andrea? El 12 ¿De adelante? Sí 23 ¡Eloi! ¡Jajaja! 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 ¡Están ansiosos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué hermoso! Es que bueno, yo adoro las orquídeas Lo voy a atravesar Lo voy a atravesar Este es de mi Para ti Lo valoro mucho Lo valoro mucho, mucho Lo valoro mucho, mucho Lo valoro más que este hecho con tu hermanito Gracias, hermano ¡Gracias! ¡Esta bolsita! ¡Te la manda una fan que es de Guerrero! ¡Ay que me da! ¡Es hecha este! ¡Por Raffia y en material! ¡Ah! ¡Está preciosa! ¡Uy! ¡Está re buena! ¡Para la playita! Ya le sacó el vino porque el otro no es para mí ¡Aquí traemos las copas! ¡Ya traen las copas! ¡Ya! ¡Ah! ¡Miren la bolsa! ¡Es que aquí se ropa! ¡Está padre! ¡Está muy bonita! ¡Para la playita y así! ¡Es una cadena! ¡Está muy regalada! ¡Muy acuareada! ¡No me vayas a tomar levante! ¡Ay! ¡Está muy bonito! ¡Está bien de Guerrero supongo! ¡No me vayas a tomar levante! ¡De casco! ¡No! ¡Mi familia se dedica también a la plata! ¡¿De veras?! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mandé a hacer! ¡Y! ¡A ver! ¡Pónmela, mijo! ¡No le atino al hoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! 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 ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡De nada! ¡Que Dios te bendiga! Igualmente! ¡Gracias! Voy a platicar con unos amigos.